Aquí vamos, bienvenido a Mundo Inamo, ¿cuál es tu nombre? Josefa Josefa, ¿primera vez que vas a realizar un salto en Benji? Sí Eso, vamos a saltar a la primera, ¿no? Voy a tratar, pero yo creo que sí Eso, ya ganchita, vamos con todo a ponerle bueno Vamos, vamos Vale, Jose, eso, súper bien Ponemos los pies afuera Sí, no, me agarra Estira tus brazos, hacia adelante Estira tus brazos, eso, ya, está ahí, casi Dale, Jose, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Eso! ¡Grande, Jose! ¡Eso! Cuéntenos su experiencia Muy bacán, muy bacán ¿Valió la pena? Ha sido mucho miedo Pero fue bonito Sí, un salto hasta la primera, así que súper valiente Bueno, ganchita Oiga, muchas gracias por venir a Mundo Inamo Todo bien, gracias a ti